Ustedes estén todos en la misma área y se conozcan y puedan tener intercambios. Yo creo que eso también tiene un gran beneficio que no se puede medir de otra manera. Entonces, una vez más, muchas gracias por tener ese deseo de ayudar a sus comunidades y venir a participar con nosotros en este gran programa que tenemos. Gracias.